Señorías, buenas tardes a todas y a todos. La grandeza de una nación y su progreso moral puede ser juzgado por la forma en que sus animales son tratados. Es una frase muy célebre de Gandhi. En los últimos años hemos progresado mucho en materia de protección animal, particularmente en la sociedad. Y, sin embargo, las instituciones, las administraciones han ido siempre a remolque de lo que la realidad, de lo que la gente, de lo que los ciudadanos demandaban en materia de protección animal. Hoy es más necesario que nunca que la Comunidad de Madrid tenga una ley adecuada de protección animal en nuestra comunidad autónoma. Han pasado 26 años desde la Ley 1.1990 de protección de los animales en la Comunidad de Madrid. Demasiados años. Demasiados años de maltrato, demasiados años de abandonos, demasiados años de todo tipo de vejaciones hacia nuestros animales, hacia nuestras mascotas, que tienen que cesar definitivamente. Tenemos la oportunidad, teníamos la oportunidad de tener una ley de bienestar animal, una ley de protección animal a la altura del siglo XXI. Y, sin embargo, la señora Cifuentes se ha limitado, se limitó a presentarnos un proyecto de ley bautizado como de sacrificio cero y muy limitado, básicamente, a la protección de los animales de compañía y, concretamente, a evitar que se sacrifiquen animales. Ese era el objetivo fundamental de la ley declarado por el Partido Popular, que se sacrificaran animales en los centros de acogida. Que los animalitos abandonados, que finalmente terminan en una perrera, no fueran sacrificados sin mayor motivo que la falta de espacio o la falta de medios para su atención. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, esto no era más que un parche legislativo de muy corto alcance, que, además, estaba carente de medios. No había medios para garantizar su cumplimiento por parte de las entidades protectoras y por parte de los ayuntamientos, que son, básicamente, las entidades en las que recae la mayor parte de la responsabilidad de la atención en los centros de acogida. Un brindis al sol. Era un brindis al sol con el que Cifuentes pretendía cumplir un compromiso electoral y, además, a coste cero. Era sacrificio cero, sí, pero a coste cero, porque la comunidad autónoma no ponía ningún recurso encima de la mesa para poner los medios para que esto cambiara de alguna manera. Con ello, señorías, se evitaba que la Comunidad de Madrid se pusiera a la vanguardia en materia de legislación en bienestar animal, junto con tantos otros países de Europa, junto con tantas otras comunidades autónomas que han venido regulando esta materia en los últimos tiempos. Sin ir más lejos, la Comunidad Autónoma de Cataluña, que tiene una excelente, me gustaría decir, ley de protección animal a la altura de los tiempos. No ha sido el caso en el proyecto de ley que nos presentaba el Partido Popular. Todos los que llevamos años dedicados a la defensa de los animales sabemos que una política de sacrificio cero es imposible, es inviable, si no se ponen los medios para que los animales abandonados tengan finalmente una casa de acogida y que se facilite la adopción de alguna manera. Los centros, las perreras, los centros de acogida se saturan porque se abandonan animales continuamente y porque no se facilita adecuadamente la adopción de perros y gatos frente a la compra. Por eso la obsesión de nuestro grupo parlamentario ha sido siempre, a lo largo de la tramitación de esta ley, enfocar toda la ley a que, en lugar de ser una ley de sacrificio cero, se constituyera en una ley de abandono cero. Acabemos con el abandono de nuestras mascotas, acabemos con el abandono de nuestros animales de compañía. Señor consejero, usted nos da unas cifras y esas cifras siguen siendo muy abultadas. Son miles de animales los que se abandonan todos los años. Ayer o antes de ayer leía una noticia de que son 137.000 animales abandonados en España al año. Son muchos animales y es imprescindible que les demos una salida. Que acabemos con la reproducción incontrolada, que paguemos desde la Administración, que fomentemos desde la Administración campañas de esterilización para evitar esta reproducción incontrolada. Sin embargo, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, hay que decirlo, ignoró por completo las recomendaciones de las asociaciones del Consejo de Protección y Bienestar Animal de la propia Consejería de Medio Ambiente, aquí presentes, por cierto, y a los cuales me gustaría darles las gracias por habernos facilitado durante toda la tramitación de esta ley el trámite de enmiendas y todas sus aportaciones para que esta ley pudiera ser mejorada en el trámite parlamentario. Y en los últimos días incluso nos hemos enterado de que ni siquiera la Consejería ni siquiera se molestó en consultar a los comercios dedicados a los animales de compañía. O sea, ni siquiera se molestó en consultar al sector más afectado. ¿Cómo se puede proponer una ley desoyendo? Sí, sí, ¿cómo se puede? Vamos, estas personas que han estado aquí en la Asamblea de Madrid visitando a todos los grupos parlamentarios durante la última semana nos lo han trasladado. La Consejería de Medio Ambiente no se les puso. Han tenido que venir aquí la última semana a contarnos cuáles eran sus demandas. ¿Cómo se puede proponer una ley desoyendo a los que más saben del sector que se pretende regular? Señorías, no entendemos esta cuestión. El señor Osorio antes nos hablaba de responsabilidad legislativa, de técnica jurídica, etcétera, etcétera. Le voy a decir cuál es la responsabilidad legislativa y la técnica jurídica del Partido Popular en esta Asamblea de Madrid. Obstaculizar la tramitación de la ley, obstaculizar al máximo la tramitación de las enmiendas de los grupos de la oposición. Y incluso negarse al diálogo en varias de las cuestiones más importantes que afectaban a la ley. Y al final llegan las prisas, pero que está claro que son estratégicas, como nos acaban de demostrar presentando junto con el Grupo Ciudadanos, que queda más retratado que nunca en la tramitación de esta ley, como a última hora, después de cinco meses de tramitación de una ley, sin diálogo previo, te presentan una transaccional de última hora para salvar el tiro de pichón en la Comunidad de Madrid. Esto, señorías, me parece de una deslealtad total. Y ya no se trata de técnica jurídica, ni de técnica administrativa, ni de técnica de ningún tipo. Se trata de una cuestión de lealtad parlamentaria. Cinco meses hablando en una ponencia sobre una ley de protección de los animales y nos vienen a última hora con una transaccional para evitar una cuestión que ni siquiera han planteado sus portavoces en la ponencia correspondiente. Señorías, no me parece en absoluto de recibo. Y, por supuesto, el Grupo Ciudadanos ya sabemos con esto a lo que nos podemos atener en el futuro en materia de negociación y de tramitación parlamentaria. Nosotros, en todo caso, con la gran colaboración de las entidades protectoras de la Comunidad de Madrid, con el trabajo enorme que se ha hecho desde el Grupo Socialista, se preparó un exhaustivo conjunto de 66 enmiendas que, a nuestro modesto entender, muchas de las cuales, finalmente, tras mucho penar, tras mucho discutir, tras horas, me ha recordado antes Carla cuando hablaba de la obstaculización, del debate, media hora hablando de una sola enmienda, de cosas nimias, en una estrategia filibustera de obstaculización de la ponencia, finalmente hemos conseguido mejorar, desde nuestro modesto punto de vista, sustancialmente la ley, obligando a la identificación mediante microchip de todos los animales, prohibiendo la venta de los que no procedan de criaderos registrados, la compra-venta entre particulares, regulando más estrictamente el comercio en Internet, que es uno de los grandes focos del mercado negro y de abandono, favoreciendo al máximo la labor de las organizaciones voluntarias y de los ayuntamientos, incluidas las ayudas económicas imprescindibles para dar cumplimiento a los objetivos de esta ley, algo de lo que el Partido Popular se había olvidado completamente. En el largo trámite parlamentario hemos conseguido que el Partido Popular aceptara 43 mejoras al proyecto. Y hoy mismo hemos estado negociando hasta el final el polémico asunto de la presencia de perros y gatos en tiendas. Y estoy convencido, señor Osorio, que el entendimiento habría podido ser mayor y más rápido si la actitud de los representantes del Partido Popular hubiera sido otra. Estoy convencido de ello, porque desde nuestro grupo parlamentario había voluntad de que hubiera una ley de protección animal lo mejor posible en la Comunidad de Madrid. Me hace mucha gracia las excusas que ponen ustedes sobre las ideas peregrinas de la oposición. Señorías, esta comisión la presiden ustedes. Ustedes tenían la sartén para… Bueno, y muy rápidamente. Existe, finalmente, había dos cuestiones básicas para nuestro grupo parlamentario. Una era la de prohibir los animales en tiempos. Ustedes no han querido ni discutir del tema. Señoría, su tiempo ha terminado. No me obliga a gastarle el micro. Nosotros vamos a votar favorablemente a la ley. Gracias, señoría.